Celebramos el 25 aniversario de la sesión de Rítmica, que eso, bueno, poca gente lo sabe, tampoco le dimos excesiva publicidad, pero ya que son 25 años, va a hacer 26 ya, porque fuimos poniendo un poquitín a celebración, pues sí, vamos a tirar un poco la casa por la ventana. Mal que le pese al resto del mundo, vamos a tirar la casa por la ventana. En principio sí que pensábamos traer a las cinco, por lo menos cinco de las seis gimnastas campeonas del mundo, lo que pasa que, bueno, por compromisos de algunas y por alguna lesión que se nos comunicó desde la Federación Española, que hay niñas que están tocadas y hay que cuidarlas porque tienen próximos campeonatos y citas importantes, pues al final se decidió que vinieran dos de las niñas campeonas del mundo, que son Sandra Aguilar y Artemi Gavezu, y luego con ellas va a venir una niña que es una futura promesa de la gimnasia, bueno, ya más que futura promesa. Ella es una gimnasta hecha que se llama Marina Viejo, que es también una componente del equipo nacional. Y luego tenemos el placer de que las acompañe la gimnasta dos veces olímpica en Atenas y en Pekín, que ahora mismo está de directora en la Federación Española, de secretaria, mejor dicho, secretaria técnica, que es Isabel Pagan, conocida por todos los amantes de la rítmica, del mundo de la rítmica. Pero alguna vez han venido, pero antes de ser campeonas del mundo, Sandra por lo menos sí que habrá venido con el equipo nacional a hacer alguna exhibición, pero después de, o sea, una vez que son campeonas del mundo, es la primera vez que vamos a disfrutar de ellas aquí en Asturias. Y bueno, en concreto, como sabes, en el occidente, pues no, no hemos tenido nunca la suerte de traer a ninguna niña olímpica ni a ninguna persona así importante en el mundo de la rítmica. Estas niñas van a ser las primeras, pero esperamos que no las últimas porque el club está trabajando para seguir en esta progresión y seguir contando con gimnastas de élite, gimnastas internacionales, para venir aquí a, si no es cuando el campeonato, pues cuando tengan fichas libres, porque desgraciadamente ahora también queríamos haber traído a Carolina Rodríguez, pero tiene ya una competición a nivel europeo y no puede faltar. Ya cuando la llamamos, hablamos con su entrenadora, pues ya estaba comprometida con, bueno, vamos, aparte de que es una competición internacional y no puede faltar la niña, solo faltaría que dejara de ir por venir a Albarca. Pero bueno, queremos seguir en esta dinámica porque esto es, desde aquí quiero decir que esto es mi ilusión y es un premio para todas las gimnastas del club Reta Final, para los padres, pero no solo para las gimnastas actuales con las que cuenta el club, sino es un premio para todas aquellas niñas que fueron pasando por el club desde las primeras que ni siquiera competían hasta las actuales. Es para mí un placer poder tener este premio para las niñas, ya que, bueno, hasta ahora no lo hemos podido hacer, pues ahora, mira, vamos, como tú dices, a tirar la casa por la ventana y vamos a darles la oportunidad de convivir con ellas durante tres días en Albarca porque van a estar del 21 al 23 y sobre todo eso, que vean que las niñas que hacen gimnasia rítmica a nivel de escolares y a nivel de iniciación, que vean a estas campeonas y que se miren en ellas y puedan seguir emocionándose y ilusionándose con este bonito deporte, que no siempre es un deporte fácil y que a veces es muy injusto con las niñas, pero que, bueno, las personas que llevamos muchos años ya sabemos cómo funciona esta cuestión y queremos que las niñas lo disfruten, por lo menos que disfruten de estos momentos que para ellas van a ser muy felices, yo creo. Este año tenemos, creo, no sé si son 12 o 13, ahora no recuerdo los que vienen de fuera de Asturias, pero lo bueno, hay que decir, en honor a la verdad, que no se han apuntado las niñas antes de, o sea, al saber que venía la selección, sino que ha sido después de saber que venía la selección, sino antes. Las entrenadoras ya habían hecho la inscripción antes porque esto, claro, nos llevó un largo proceso, no fue una cosa fácil traer a la selección aquí, aparte de que hay un gasto económico importante, pues no fue fácil que las niñas, o sea, que la seleccionadora se diera a que las niñas vinieran, pero bueno, finalmente se consiguió con el secretario general que hay ahora en la federación, que quiere promocionar el deporte y hacer las cosas bien, se consiguió que estas niñas puedan viajar al barca. Hemos tenido el sábado el campeonato autonómico de base y el domingo la copa, un control para la copa de España. Las niñas que llevábamos, a ver, es que este año hay un condicionante especial y es que a nivel nacional se permite que vayan 20 niñas por categoría, pero por decisión del comité técnico, decisión con la cual en principio estábamos de acuerdo, pero tal como se hicieron las cosas, el club no está de acuerdo y así lo manifestó, van a limitarse en Asturias a 10 niñas, la clasificación. O sea, que de todas las niñas que se hayan presentado, solo podrán pasar 10, al contrario que en el resto de España, que pueden pasar 20. Si las cosas se hubieran hecho de otra forma, nosotros hubiéramos estado de acuerdo con limitar ese nivel, pero como creemos que nos han hecho bien, pues no estamos de acuerdo. Entonces, decir que en categoría Levin no hemos clasificado ninguna niña de las 5 que llevábamos, en infantil hemos clasificado a la niña que teníamos, que era Elena Menéndez, luego de las caretes, que teníamos 4 caretes, se han clasificado 3 y la juvenil también se ha clasificado. Entonces, bueno, el porcentaje sí que es muy bueno, sin embargo no estamos contentas con la categoría Levin, no porque las niñas lo habían hecho mal, que ha habido niñas que han estado muy bonitas y que merecían pasar, sino porque al limitar, pues se han quedado niñas fuera de la clasificación. En la clasificación de la Copa, que fue el domingo, y decir que, bueno, en la Copa participaba Eugenia Onofco, como sabéis, la ginasta internacional que hay en Asturias, y se presentaban 4 aparatos y nosotros teníamos 2 niñas que se presentaban en el resto de aparatos. Entonces decir que una de nuestras niñas, María Fernández, se clasificó en uno de los aparatos, así que participará en la Copa María Fernández como representante de la Federación Asturiana, con un aparato, Eugenia Onofco en otros 4 aparatos, y luego la primera reserva, o sea, la reserva que va por si pasa algo a una de las niñas que se clasificaron, también es del club, que es Alessandra Martínez, con lo cual es una satisfacción para nosotros que a nivel nacional tener estas ginastas que se merecen, vamos, se merecen todo por el trabajo y el esfuerzo que están haciendo.